bueno pues nos visita hoy que para mí es un lujo es un honor tenerla aquí se trata de claudia luna palencia ella es colega es periodista escritora una mujer muy fuerte muy poderosa también ella se ha interesado mucho por la política y que bueno pues también viaja difunde sus conocimientos ha ido a sitios maravillosos donde la cual pues también pues él ha hecho como persona fuerte para luego pues traerlo aquí historias como las que escribe que está centrada también hoy por hoy en lo que estamos viviendo y en la soledad pero mejor ella que nos hable de ello porque ella bueno va a presentarlo aquí en marbella el club de la natalina que es un libro maravilloso yo lo estoy empezando a leer pero bueno que estoy siempre ahí bueno que me tengo que ir pero lo que tiene una página más una engancha bienvenida claudia a este estudio que sabe que nos conocimos en málaga precisamente que tú vives allí en málaga y bueno tuvimos una comida muy interesante por la cual pues me contaste tantas cosas bonitas tantas cosas yo decía pero bueno que este mujer de qué planeta es de qué planeta donde ha salido claudia bueno pues gracias elena por la invitación y por abrirme las puertas de tu espacio y bueno fundamentalmente bueno pues soy periodista soy corresponsal hispano mexicana mi familia materna es española mi abuelo es exiliado fue exiliado republicano en méxico con los avatares estos de la guerra de la guerra civil llegó a méxico fundó pues haya otra familia y qué bueno que fundó otra familia porque no estaría yo aquí y bueno pues yo voy a cumplir el 2 de julio 20 años de que pisé por primera vez este españa muy seducida pues por conocer de cerca la tierra de mi abuelo que ahora es mi tierra también y bueno pues muy contenta porque estoy fija 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 viviendo en españa desde 2011 y la verdad es que me siento muy contenta y bueno he vivido me he vivido durante mucho tiempo en madrid decidiendo en málaga fíjate que yo viví en málaga 2007 2008 2009 pero luego por los avatares de sabes del trabajo como periodistas pues me tuve que volver a regresar a madrid y bueno ya recientemente dije me voy a volver a málaga málaga me gusta mucho y tiene muchísimo se ha vertebrado tanto de forma cultural que es increíble lo que se puede hacer en málaga no y tengo voy a cumplir dos años en málaga desde que dejé madrid y la verdad es que no me arrepiento absolutamente en lo más mínimo y muy contenta pues de presentar hoy en la es que unos dicen que es la efnac otros la fenac pero eso todo salmo lo que entendemos el club de la naftalina es hoy a las 7 de la tarde en la efnac o fenac y ahí los espero cuéntanos cómo te inspiraste para escribir este libro mira este libro tiene como epicentro madrid es un libro que está ambientado en la españa de finales del siglo 20 de esta etapa de 1999 a 2001 y la protagonista del libro pues es inmaculada que es una viuda septuagenaria de madrid aburguesada vive pues en el barrio de salamanca y qué bueno pues ha quedado ella enfrenta su cotidianidad pues con una serie de amigos un grupo de amigos de su misma edad que comparten pues las vicisitudes del día a día y sobre todo es una novela pues que habla de la soledad en todos sus matices no solamente es la soledad física sino también la soledad del alma la soledad espiritual la soledad a la que te llevan los caminos de la vida y mira me inspiré precisamente en en ese grupo de amigos que son de carne y hueso que he conocido sean son personajes son personajes reales y la imaginada ha fallecido así es exactamente y sobre todo bueno pues también son gente que algunos los mencionó tal cual con sus nombres es más algunos les he llamado por teléfono les he dicho oye que he publicado una novela se llama el club de la naftalina y te mencionó tal cual no y ojalá que vayas a mi presentación ya lo presenté en madrid el 23 de mayo lo presenté en almería el viernes pasado y bueno pues ahora me toca presentarlo con muchísimo gusto en marbella sigue mal a galia de mañana nos falta santander y bueno pararé un poco de cara al verano y a partir de septiembre pues a retomar para que la gente conozca el club de la naftalina me siento muy contenta elena porque la casa del libro nos ha recomendado dentro de las seis novedades literarias más interesantes de este año y la verdad es que me da muchísimo gusto porque es un libro pues que ha hecho una autora que se siente tanto mexicana como española y que bueno estoy estoy abordando pues un tema que es imagínate el de retratar la soledad de esa españa de finales del siglo 20 no lleva ya mucho la techo ya lo dije también lo de él el título el club de la naftalina porque la naftalina las personas a lo mejor jóvenes y tal no sabe lo que es la naftalina pero yo sí que recuerdo que mi madre cuando yo era muy jovencita guardaba tenía como unos baúles esos baúles que guardaban la ropa de invierno la ropa de invierno pues a los abrigos de lana ejerceis de lana mucha ropa que contenía lana y que la polilla se la comía la lana no entonces se metían bolitas era una bolita de naftalina una bolita blanca que es un ácido y se metía y ya pues no había dicho ahí viviente que se atreviera a entrar a comerse a comerse nada y además déjame decirte que son muchas personas las que también han dicho caray la naftalina y les lleva a los recuerdos no los recuerdos de claro es que mi tío mi madre mi abuela mi abuelo no y yo recuerdo que se utilizaba y claro la es que el libro está lleno de metáforas en sí la novela es una metáfora constante entonces porque la naftalina la naftalina pues es ese conservante que bien mencionas que lo metíamos en bolsitas la gente lo mete en los armarios sobre todo bueno pues para conservar lo que tú querías conservar del rastro del paso del tiempo del olor que te deja el paso del tiempo de la humedad que provoca el paso del tiempo del desgaste que provoca el paso del tiempo y alejar los ácaros y las polillas y entonces el club de la naftalina pues precisamente es un libro que habla de personas de la tercera edad de los adultos mayores me molesta mucho decir de la tercera edad de adultos mayores o de adultos en plenitud no de esta españa nuestra no clara se le llama viaja de un centro centro de personas activa y se le llama que está muy bonito porque están activa llama en el libro lo demuestra no como tiene sus actividades se reúne disfrutar de su paella disfrutar de tantas cosas de conversaciones de jugar también juntos no y ahí hay incluso cosas divertidas en el libro no hay claro claro que son divertidas yo las personas que lo han leído han tenido ese choque han tenido primero un choque sentimental muchas se han visto reflejadas en decir oye es que yo me he visto reflejada pues en la situación terrible de dolores o pues en la viudez que está padeciendo inmaculada o en la situación pues de la hermana de inmaculada maria trindad que lo único que tiene de compañía pues es a su perrita porque su hijo la ha abandonado y no la vuelve a ver más y muchos también pues compartiendo sobre todo esta generación de la que estamos hablando es una generación que ha sido marcadísima por la guerra civil y en el libro hablo precisamente de esta generación esta generación pues que para bien o para mal muchas veces para mal quedó marcada por la guerra civil no dolores misma en el libro quedó marcada de por vida no quizás queridos tener un objetivo de querer cambiar algo con este libro si yo lo que quiero cambiar la percepción que se tiene en españa acerca de los adultos mayores quiero me gustaría muchísimo el que se el que no se perdiera el vínculo si el vínculo generacional y de amor y de lazos que deben de existir pues entre las generaciones que son más maduras si las generaciones que son más jóvenes me parece que ahora es importantísimo inclusive el que ese vínculo se restablezca porque estamos teniendo unas generaciones jóvenes que están muy muy tecnificadas muy metidas en la sociedad de la información muy metidas en la era digital que toda su vida la llevan en las redes sociales prácticamente una generación en la cual pues el egoísmo es más exacerbado no el materialismo también entonces es decir que la transmisión de valores de generación en generación no te la va a dar el facebook ni el twitter ni el 20 no te lo va a dar el que tú puedas sentarte a conversar con una persona y te platique lo que ha pasado lo que es lo que ha sido lo que sabe eso es una transmisión de valores no sé cómo ve ese cómo me gustaría que con el libro se pudiera recuperar yo a veces decía bueno será maravilloso tener programas sociales un programa como ahora que se habla de becarios y que se habla de servicio social pues imagínate un programa social que dije ahora pues como una especie de adopta un abuelo no es decir algo muy buena idea estamos teniendo en españa una cantidad de adultos mayores porque yo comencé mi libro cuando yo en 1999 estaba en el periódico el país estaba precisamente de becaria en el periódico el país y me encontré con varias notas que decían muere anciano no encuentran anciano después de cadáver de anciano después de 7 8 9 meses adentro de su casa y nadie se había dado cuenta pero además es que sigue pasando actualmente entonces yo me acuerdo que me fui tan en choque perdón a mi casa que yo decía cómo puede ser o sea significa que esa persona en ocho veces nadie o sea este hombre no recibía ni llamadas telefónicas nadie se preocupaba de su existencia no y así hay muchas más notas y sigue pasando actualmente no entonces yo decía oye imagínate un programa social que hoy un becario venga a ver una vuelta de tráfico quiere recuperar tus puntos perfecto te vas a ventar seis meses si como becario adoptando un abuelo en el cual vas a salir con esta persona social no ibas a ir los viernes a verlo y lo vas a sacar a tomar algo a convivir y se van a ir al cine y las seis meses y siempre te humanices también dedicarlo a la sociedad hay gente que de verdad o sea sin importar el estrato social hoy por hoy no tienen con quién hablar están absolutamente solos y abandonados es totalmente cierto y es es trágico y es terrible no quizá pues este libro también de concienciación no has hablado de lo digital no como ves la lectura digital claudia bueno muy bien mira el libro te digo está en versión kindle está en versión papel bueno yo en lo personal no sé las dos somos colegas yo soy amante de leer el periódico físicamente eso de olea hay verdad el olor que tiene que desprender cuando lo abres cuando lo huele no tiene nada que también soy de decir este libro al lado de mi mesilla y de repente lo no que ahora lo quiero retomar me lo llevo trata o sea ya más encima casi me estoy quedando ciega de tanto estar en el ordenador así es que prefiero la verdad el libre papel claro hay para todos los gustos no hay gente que dice es que yo voy en el metro voy aquí voy a ver a lo mismo estarlo leyendo en esta versión me sale más económico perfecto bueno pues a mí me parece maravilloso yo pienso que mientras que podamos usar las nuevas tecnologías para bien yo todo lo veré de forma positiva y cómo ve la cultura literaria en el siglo que estamos yo creo que mira la cultura literaria está haciendo el esfuerzo por no morir si por no quedar a abrazada si arrollada por por todo ese tsunami que de repente estamos viendo por todos lados bloggers que no ya ahora escriben libros y escriben historias o cualquiera de repente toma una instantánea la sube y cree que eso es hacer periodismo entonces lo bien de las fake news entonces lo que estamos viendo ahora pues es yo veo que hay un movimiento social ciudadano de personas que dicen este oye yo escribo y hago poesía y ahora vamos a hacernos por los talleres literarios y el poesía y vino y la tertulia de la poesía y el taller semanal de leernos la novela este sería un libro muy bueno que caería fenomenal en un taller de lectura entonces yo que lo que veo que se está despertando en esta sociedad que creemos en lo importante que es la creatividad y dejar las huellas en un libro de una forma pues bastante interesante no es muy fácil de leer porque verdad y libros que como que cuestan no pero encontrar un libro que te enganche y que quieras seguir leyendo lo es para mí fundamental que no lo dejes aparcado por cuántos libros llegan a nuestras manos y empiezas a leerlo y eso que aburrimiento y lo dejas ahí aparcado y no lo terminas de leer nunca en la vida no entonces el enganchar al lector como tú lo hace me parece algo interesantísimo es un libro que no los va a enredar mucho es un libro que lo pueden leer perfectamente en cinco o siete días es un libro que les va a quedar muy claro se van a ver reflejados en muchas situaciones que les va a dejar una enseñanza que habla también de la autoestima que tiene una historia oscura y adentro a la que todavía no has llegado sí y esa historia oscura bueno pues es una historia que pasó que es que es real que es real exactamente de hecho yo hablo ahí de investigación y mencionó los periódicos que dijeron tal tal que además es cierta no la coprotagonista es una chica mexicana de 30 años inmaculada pues es la protagonista tiene 70 años pero la chica mexicana ana maría no tiene nada que ver conmigo es decir no es un libro autobiográfico he tenido que dejar a esta chica mexicana por esa historia oscura que hay ahí adentro que es una historia real porque es decir para lo que lo que es la trama si era necesario o ponía a una chica mexicana o ponía a una chica colombiana y ya ahí no puedo decir más cosas pero por la trama tenía que tenía que ser una chica no es una novela autobiográfica y como te digo en todo caso si alguna de las dos refleja mi personalidad la que la refleja es inmaculada que es la señora la viuda de 70 años pero la otra chica y hablo hecho a propósito no que la otra sea como la antítesis de mi persona no y si alguien realmente piensa actúa y si hay alguno de los personajes en los que yo refleje mi alma es en inmaculada en la viuda de la realmente inmaculada pues fue muy valiente a acoger a alguien sin conocer de nada así porque en los tiempos que corre te lo piensas ya no claudia ya que no lo hay que la soledad si no es una historia en veros y de mira ahora que tuvimos varias inmigrantes que llegaron de siria y demás o sea yo he visto casos de familias que les han abierto las puertas sin conocerlos y los han recibido es decir que tenemos en españa españa es una sociedad muy generosa y recordar que los españoles somos los mayores donantes de órganos del mundo es decir que somos una sociedad muy generosa solidario con todas las causas solidarias para aportar en cáritas para y eso es maravilloso pero lo que no debemos permitir es que el egoísmo nos gane la batalla cotidiana claro eso es decir no debemos más vale sólo que mal acompañada vamos a llegar un poco no claro si era increíble de verdad cómo escribe y bueno que hoy lo va a presentar piluca yedra que se va es un encanto lo que ha escrito ya ya también creo que estaría escribiendo ahora otro correcto y bueno lo que lleva pues una excelente persona el colega periodista escritora y bueno encantadísima de que me presente me presente el libro bueno pues este deseo mucho si está ya en otro proyecto porque claro desde todavía está ahora pues desarrollándose porque claro acaba de nacer prácticamente y ya estás ahora poniendo a que crezca pero no sé si ya tienes en mente se puede ser supuesto escribir algo que es los periodistas somos obsesivos no ya cuando llegas a un nivel en que empiezas a escribir más y más y más pues llega un momento en que ya esa montaña ya nadie la para no este es mi tercer libro mi primera novela porque yo escribí un libro de geopolítica que se llama en la política del miedo una un libro de geoeconomía que se llama la órbita del dólar publicados por editorial random house mondador y y ahora pues es mi primera novela que es un reto porque yo me muevo mucho más fácil en el ensayo y bueno ahora voy a empezar una investigación sobre la casa maya casa maya en málaga el alcalde paco de la torre recientemente ordenó derruir esta casa que fue de un cónsul mexicano que durante la guerra civil pues acogió a muchos este republicanos para protegerlos pues de las fuerzas franquistas no entonces voy a empezar a hacer esa investigación la quiero quiero unir esa historia con la historia de mi abuelo sí porque mi abuelo dejó almería y en almería dejó una mujer con cinco hijos con cinco hijas ya los ya los conozco los he conocido a todos y mi abuelo sale en un ferry a algeria y llega a un campo no sé eso es lo que quiero saber por qué llegó a este campo de que investigando los forzados en huarfa estuvo construyendo el tren transahariano y luego cómo es que llega en el último barco que manda el presidente cárdenas para llevarse a los exiliados republicanos a méxico no él llega muy enfermo de tuberculosis bueno una historia y también dolorosa y en precisamente en el médico yendo a ver el tema de la tuberculosis él conoce a mi abuela no a mi abuelita y ahí se enamora de ella no y hay una historia pues también muy bonita pero yo lo que quiero pues es unir esas dos partes no entonces pero eso es una investigación que lleva su tiempo y mientras tanto pues ya tengo yo estoy desarrollando el argumento de mi nueva novela en lo que yo desarrollo esta investigación y quiero que sea pues un thriller quiero que sea un thriller de ciencia ficción que ya lo tengo que es un tema que me apasiona también muchísimo y esos libros que escribe que se puede acoplar muy bien a una película pero no sé si hay ya proyectos de este libro de el que el futuro que quieres escribir no creamos el libro este libro queríamos que isabel coixet nos presentará la novela pero la presentación coincidió con canes entonces ella mandó disculpas y demás pero bueno el proyecto de la editorial es buscar pues a tocar las puertas de todos los directores españoles pues para entregar la novela porque la verdad es que es un libro bastante bastante hecho para una película y además es que curiosamente es decir no lo hice pensando en el final de una película pero si a muchas personas me ha dicho es que este libro queda para una película total yo pensaba desde el primer momento de este esto parece es una historia que realmente mucha persona se puede sentir identificada con ello y puede tener muy buena aceptación buen público claro es una maravilla pues muchas gracias a ti por venir a emplear tu tiempo y me tienes que firmar el libro porque me ensayando que esta tarde tendrás que firmar mucho de verdad que los espera con los brazos abiertos vamos con él este hoy firmo a las 19 horas 19 horas en la fnac aquí en marbella bueno y si no voy a preguntarte dónde está la venta porque está la venta en todas las librerías y también en amazon si ustedes no tienen tiempo de ir a una librería tanto aquí en marbella arena o la o sea en amazon ponen claudia luna palencia el club de la naftalina y en amazon se los entregan que esto es algo maravilloso se los entregan en un día o sea si aquí ya no hay que bueno ya lo venden hasta de segunda mano claro 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 pero no te quiere que va a pasar a la venta por muy poco dinero pero que mucha gente dice bueno por nada por lo compro de segunda mano y también tiene esa opción que el que no pueda que hoy día leer no es caro claro que la cultura no es tampoco tan tan cara no depende de qué cosa pero y ojalá que apoyen que nos apoyen pues a los escritores que somos hispanomexicanos españoles mexicanos entonces ya española si no yo la verdad me siento muy orgullosa de las dos maneras y que nos den la oportunidad de entrar a sus casas de entrar a sus corazones es difícil no o sea el otro día de esa almudena grande es que ya tenía 30 años de ser escritora y obviamente pues ella empezó como yo picando piedra ¿cuál es tu escritor es favorito? ¿cuál es el que referente tienes tu de escritor? mira a mí me gusta mucho Honorato de Balzac me gusta mucho Víctor Hugo me gusta mucho mucho Fedor Dostoyevsky, Máximo Gorky porque no tiene ahí un repertorio de lo bueno el perfume con Patit Suski también es un libro muy bueno muy bueno ese libro la verdad sí 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 pues muchísimas gracias Selena te agradezco gracias te tenía preparado ahí bolígrafo todo para que lo me lo dediques y te deseo mucha suerte gracias mucho éxito con todo lo que hagas no solamente con tu libro gracias Selena Bolina sino con todo lo que proyectes hacer porque es una persona con mucha energía porque ya habéis visto ya la habéis visto que energía tiene Claudia y que me ha encantado muchas gracias espero tener más ocasiones de poder entrevistar y poder vernos que sea así eso es lo importante siempre digo que las relaciones no tenemos que dejarlas únicamente pues para las redes sociales no perder el contacto humano significa el decir cuando nos vemos para desayunar exacto verte a los ojos cómo estás cómo te va platícame quiero saber de ti eso es algo muy importante no perderte es cierto tú sí lo pones más en práctica que yo pero bueno me tengo que aprender nos come el tiempo sí pero también hay que darnos un espacio para para ver a las personas como dice querer es poder querer es poder tú quieres tú puedes claro muy bien pues muchísimas gracias que no te dejo terminar la dedicatoria que es muy bueno hoy que yo soy 20 20 20 verdad maravilla es 20 muchísimas gracias muy bien pues muchísimas gracias muchísimas gracias a ti un besito también sabes que puedes venir cuando quieras ya te has aprendido el camino así que ya sabes que las tiene que visitar más a menudo y otra vez hablamos de política a ver nos metemos en política todavía no hablamos de política de economía claro que sí muchas gracias al contrario gracias hacemos una pausa nos vamos a publicidad volvemos con más temas de actualidad en unos minutos gracias